Hola, fanáticos. Os voy a enseñar cómo van las hormigas. Ahí podéis ver, ahí está la reina con sus obreras. Ahí podéis ver que tiene un montón de semillas, les voy a quitar un momento esto, se van a volver un poco locas. Ahí veis que se altera un poco, pero ahí podéis ver que tienen los huevitos, las pupas, veis que tienen aquí como unos puntitos en los ojos. ¿Veis esa? Esa marrón, ¿veis eso? Ya es una hormiga. Esa ya prácticamente dentro de nada empezará ya sola a andar. Y hay por ahí alguna, pues a ver si la encuentro. Mirad, ahí debajo de la reina. Ahora la está tapando, a ver si se quita. ¿Veis esa hormiga que es de un color así como gris clarito? Esa es una hormiga nueva. Es una hormiga que ya ha pasado, ¿veis esa que han posado al lado? Ya ha pasado de esa última etapa, ha dejado de ser una pupa, ya es hormiga, pero todavía se le queda ese colorcito así como más clarito. Pero esa es una hormiga que ha nacido aquí ya, en mi casa, en el hormiguero de fauna indoor. Fijaos la reina que grandota es. Te voy a solucionar ahí un pequeño problemilla que he tenido, de nuevo, fruto de mi inexperiencia. Ahí podéis ver la pedazo reserva que tiene. Y les voy a poner el cristal para que se queden otra vez tranquilitas. Cristal este rojo. Crilato. Ahí ya van a estar más tranquilas. Y además esto, ya podéis ver que han nacido hormigas. Hay algunas también que se han muerto, que las han sacado para ahí afuera, ¿veis? Por ejemplo, ahí hay una. Estamos de limpiar. Pero quería ver que vierais cómo las sacaban para afuera. Y os tengo que enseñar que mi amigo Dani, que también era un aficionado a las hormigas, me ha traído todo lo que tenía ahí en su casa. Y tiene un montón de hormigueros. Como veis, ahí hay un montón de tubos de ensayo. Que ya intentaremos coger alguna reina por ahí en la naturaleza. Aquí tenemos un hormiguero para reinas. Este hormiguero está pensado para tenerse una reina. Como veis, solo tiene esas dos cámaras. Es de esponja. Y por aquí lo podéis conectar a una casa de forrajeo o para una posterior mudanza. Son todos de uphouse. Este hormiguero, pequeñito, ya os digo. Sería lo ideal para haber empezado yo mi hormiguero, por ejemplo. Pero como Sully obligó a las hormigas a mudarse, pues tuve que meteros ya el hormiguero grande. Este sería el ideal para empezar con la reina. Luego tenemos otro, que sería el siguiente, que también está muy bien. Aquí lo podéis ver. Este hormiguero tiene otro sistema. Es también de esponja, pero tiene como si fueran los bebederos de los pájaros. Con una esponja de este tubito. Se llenaría de agua, se pondría esta esponja aquí. Esto se hincharía con el agua, bloquearía ahí el tubo para que no se saliera. Y se pondría ahí encima. Y poco a poco se iría pasando el agua desde esa esponja a la otra esponja que está abajo. Se supone que esta sería la cámara central donde estaría la reina. Y luego, bueno, pues sí, distintas celdas que tiene. Luego tenemos este otro hormiguero de yeso. Este hormiguero de yeso, este no es de uphouse. Creo que en teoría se llena por ahí debajo de agua. Esto de aquí quedaría lleno de agua para que les dé la humedad. Y bueno, pues por ahí tiene las distintas cámaras. Y esto de arriba sería la zona de forrajeo. Os he sacado de la caja, eh. Tiene también un poco de comida para pájaros. Alguna figurita, piezas para cerrar. Algunos llaveros de uphouse. Aquí tenemos este otro que le puso él con un poquito de goma eva para tapar el hormiguero. Como veis tiene una zona de forrajeo más grande que el que tengo yo. Y este en lugar de ser de seta es de esponja. Tiene dos esponjas ahí a los lados. Tiene las dos esponjas. Y por lo demás pues es igual. Tiene ahí sus cámaras y todo. Y por aquí para conectarlo para una mudanza, para ampliar o para lo que sea. Estos modelos son más antiguos de anjado. Son de los primeros. Tiene muchas cosas distintas del que compré yo, por ejemplo. Luego tenemos este que de momento al menos no he encontrado la tapa. Que este sería el de la Pokebox. Como veis aquí tiene la casa de forrajeo. Tiene las tapas por mitades. Y también este es de esponja. Tiene la esponja cada lado. Este se puede... Creo que se puede. Ah, pues no tiene... Desde ahora ya sí. No tiene para dividirlo en dos. O sea que este también sería un hormiguero grande cuando estuviera ya más avanzado. Para los hormigueros ya más grandes. Cuando la colonia ya está recidita. Y luego tenemos aquí la joya de la corona. Ahí podéis ver la estrella de la muerte de Star Wars. Ahí está. Este sí que es el hormiguero del futuro. Para cuando... Mirad cómo brilla, cómo refleja. Para cuando el hormiguero sea grande. Este sí que tiene para dividir. Para hacerlo... Más pequeño. Eso tiene tres divisiones. Para que... Vaya creciendo el hormiguero poco a poco. Este está muy bien. Este se lo lleno. Quiere decir que las hormigas... Han crecido genial. Y bueno, eso ha sido todo amigos. Así van las hormigas. Espero que os haya gustado. Dejad un like si es así. A los que os gustan las hormigas. Dejadme vuestras opiniones, dudas y sugerencias. Si os me gusta más de estos que me ha dado mi amigo Dani. Suscribíos al canal si no lo estáis. Y compartidlo para que llegue a más gente. Un saludo, fanáticos. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el canal, dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales. Y después puedes darle también a este vídeo que dice YouTube que es el que más te va a gustar. Pero venga, hazlo rápido. Rápido, 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 rápido. Venga, dale, 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 dale. Dale.